Bienvenidos a Blog de Notas en una semana que termina con un tema excluyente, el debate acerca de la legalización del aborto en la Argentina. Y nos quedan algunas conclusiones después de lo que ha sido la votación en el Senado. Primero, la característica que seguramente la mayoría descubrió de este Senado. No conocíamos a la mayoría, no solo los nombres, sino cómo piensan. ¿Reflejarán una forma de pensar distinto en otras provincias, en otras ciudades del interior de nuestro país? Y la segunda mirada, que al menos me queda después de este debate, es que ha quedado abierto. Se ha marcado un camino y hay mucho para recorrer. Seguramente aquellos que han impulsado la legalización del aborto en la Argentina, primero logrando la votación favorable en diputados, seguirán bregando por esto. Una cuestión de salud pública, una cuestión muy importante. Y el debate recién comienza, será el año que viene, será dentro de cinco años, pero sin duda tendremos en la Argentina, de acuerdo a lo que han marcado estas mujeres que comenzaron con la campaña por el aborto legal, tendremos en la Argentina una ley que legalice y que ponga sobre la mesa esta realidad. Lo que sucede todos los días con muchísimas mujeres que mueren en nuestro país. Una semana también marcada por el paro de docentes universitarios en nuestra universidad, la resolución en estas horas también de lo que será la semana que viene, y una sesión extraordinaria del Consejo Superior de nuestra universidad. De todo eso estaremos hablando en este blog de notas. Semana clave para un debate que tiene continuidad en la Argentina, que tiene continuidad en nuestra universidad, agroquímicos. Estuvimos moderando una charla en el Shopping Los Gallegos con Sandra Medici, Mirta Amenone, Karina Miglioranza y Laura De Luca, cuatro especialistas que no solo saben muchísimo sobre esta temática, sobre agroquímicos, fitosanitarios, agrotóxicos, tres maneras de llamar a estos productos químicos. Digo, no solo saben mucho, sino que le explican muy bien cuál es el riesgo de utilizar estos agroquímicos y qué nos pasa a nosotros con esto que ocurre muy cerquita, en el cinturón fruto y hortícola de Mar del Plata, y que nos involucra cada vez que vamos a elegir un tomate, una fruta en la verdulería o en la frutería. Vamos a escuchar a una de las especialistas y también al titular del CONICET, porque junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, el CONICET organizó un ciclo de charlas, la primera fue esta. Es una serie de paneles, charlas que hemos organizado desde el CONICET de Mar del Plata, con la idea de difundir algunas de nuestras investigaciones hacia la comunidad en temas de interés general. El día de hoy vamos a hablar sobre agroquímicos, y se va a producir un debate entre los panelistas, abordando los temas, digamos, de interés público. Por eso un poco también el lugar en el que lo hemos hecho, fuera del ámbito más académico, lo hemos hecho en un ámbito estrictamente público, con el cual la gente que, aún la gente que pasa, puede sumarse a esta charla. Hemos hecho suficiente difusión como para que tener una cantidad de público, digamos, importante. Y bueno, esperamos que sea un éxito. La Universidad y el CONICET son socios naturales en muchísimas cosas, y bueno, una cosa más que hacemos juntos es esto de difundir la ciencia a la sociedad a través de distintos mecanismos. Este es uno de ellos, difusión directa a través de ponentes, que en el caso de este, son cuatro científicos del sistema universitario CONICET, que van a contar un poco sus experiencias en estos temas, y sus resultados, sus investigaciones, puestos en un lenguaje, digamos, accesible para el público general. En realidad creo que es importante que la gente conozca los estudios que se están haciendo desde el CONICET Mar del Plata, y desde mi punto de vista, desde mi investigación, también saber qué rol están jugando los agroquímicos sobre lo que son las abejas, que es una problemática mundial que está diezmando las poblaciones. Creo que esta idea de CONICET es excelente desde el punto de vista de poder llevar desde la ciencia las dudas de la gente, poder responderlas desde lo científico, y por ahí aclarar algunas dudas, porque hay muchas versiones distintas de la misma cosa. Y ese es el rol que tenemos desde la universidad, desde CONICET, demostrar con hechos ciertas verdades o ciertos consensos, si son reales o no. El próximo de los encuentros, también organizado por el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, tendrá al cambio climático como tema, también habrá cuatro especialistas debatiendo, y la posibilidad del público de hacer sus preguntas, como ocurrió esta semana también en este primer encuentro, en el que la discusión acerca de agroquímicos fue el tema convocante y el tema de discusión. La semana pasada estuvimos comentando y también mencionando a aquellos chicos de Lilia, estudiantes del Colegio Nacional Lilia, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata, esta participación que tuvieron en Praga, en la capital de la República Checa, sí, la ciudad que vio nacer y que fue testigo de los textos de Frank Kafka, de Kundera, entre otros. Bueno, allí estuvieron en estas Olimpiadas de Química alumnos del Colegio Lilia, vamos a escuchar a uno de ellos, que obtuvo una distinción, y también a la profesora, que estimuló su preparación y también su viaje a República Checa. La verdad que esta experiencia de Olimpiadas fue muy interesante, pudimos compartir con un montón de gente de todo el mundo, compartir el gusto por la química, a hacer muchas actividades, visitamos minas de procesos industriales, también hubo días de deportes, de actividad física, así que pudimos compartir con todos los alumnos de todo el mundo. El proceso fue muy largo y lo disfruté todo. Arrancó ya hace tres años y medio cuando mandé mi primera Olimpiada Nacional de Química, acá en el Colegio Lilia, y pude seguir con esto de llegar a las instancias que son intercolegial, zonal y nacional. Y de ahí hice tres instancias nacionales, el último año saqué medalla de oro y pude participar en nuevos entrenamientos para poder ir a la Olimpiada Internacional. Fui a Buenos Aires, me preparé, estudié, rendí, y ahí quedé seleccionado entre los cuatro mejores del país. Fue así muy inesperado, yo tenía relativamente buenas calificaciones y me animé a participar porque nunca, nunca lo había pensado y me dijo gracias a mi profesora Silvina Santoriani que me incentivó para meterme e ir a la Olimpiada y ahí arrancó y no paró todavía. No, la verdad que los invito a todos a que se acerquen, puedan, si no pueden participar de su colegio, que vengan y consulten acá en Lilia, porque la verdad que por más que yo haya ido a la Olimpiada Internacional, lo más lindo que tiene la Olimpiada es participar e intentar hacer las nacionales, hacer los intercolegiales, zonales, nacionales, compartir con gente de acá, poder viajar a Córdoba para rendir un muy lindo examen y eso es lo más entretenido. Y la verdad que lo que más me llevo es poder haber compartido estos días con gente de todo el mundo, conocer gente de otros países, la cultura te abre la mente, visitar otros países también, los países a los que fuimos, República Checa y Guaduquia son hermosos y haber podido tocar la química de cerca habiendo participado en las minas y todo eso. Y además es un examen en el cual todos los temas teóricos que te puedan llegar a evaluar o los prácticos del laboratorio, todo está relacionado con cosas que están así alrededor del mundo de las ciudades en las que arrancamos. Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos todos los profesores de química del colegio y todo el colegio en realidad, porque es un orgullo que estos dos chicos hayan estado formando un equipo de solamente cuatro, o sea que son, digamos, los mejores cuatro del país que han sido seleccionados y para nosotros como colegio eso es fantástico. Han representado en forma excelente tanto al país como al colegio. Bueno, básicamente creo que es animarlos, animarlos. Este es un camino largo porque ellos empiezan cuando tienen alrededor de 15 años y lo que hay que hacer es decirles que pueden. Creo que eso es lo más importante. Una de las cosas más lindas que tiene acá el colegio es que se incentiva a todos los chicos. Ahora sin ir más lejos, en un par de semanas son las intercolegiales y hay 50 chicos ya inscriptos. Eso es un número enorme para una Olimpiada de Química que si uno lo piensa es una materia que normalmente suele ser un cuco y bueno, en este caso no lo es, pero porque todos los profesores nos encargamos de mostrarles que todos pueden. Un orgullo para toda la ciudad, no solo para la Universidad del Colegio Ilia y sus alumnos que han obtenido esta distinción. Hubo reunión este jueves, una sesión especial del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata y allí estuvo el rector de nuestra universidad, Alfredo Laceretti. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? ¿Es delicada la situación de las universidades en general en la Argentina en este momento por la cuestión presupuestaria? Estamos atravesando una situación un poco difícil, particularmente por el hecho de que no se han cerrado las paritarias con los docentes, hay también una demanda del sector de trabajadores de la universidad que solicitan la reapertura de las paritarias y esto por supuesto tiene una incidencia directa sobre la vida de la universidad. Para los que nos están escuchando, sepan de cada peso que ingresa al presupuesto universitario, entre 90 y 95 centavos a veces se van en salarios, o sea que es muy difícil disociar este acuerdo paritario con el presupuesto universitario. Y por supuesto, hoy estamos en una situación de medidas de fuerza por parte del gremio docente, que ha percibido solamente un 5% de incremento salarial frente a una inflación que ya anda cerca del 18%. O sea que evidentemente esto genera malestar, preocupación y tampoco había convocatoria a reuniones paritarias, por suerte esto se ha resuelto de alguna manera, ayer día jueves la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación convocó a las 5 confederaciones gremiales docentes a una reunión paritaria el lunes, esperemos que de allí a lo mejor pueda surgir alguna respuesta que nos permita desarrollar con normalidad lo que nos queda del ciclo lectivo. ¿Mantenía el Gobierno Nacional una deuda con la Universidad Nacional de Mar del Plata, se saldó? Más que una deuda, una demora en la ejecución presupuestaria. A ver, el Congreso vota el presupuesto y después el Poder Ejecutivo durante el año va haciendo pagos trimestrales en relación a los ingresos que el Estado recibe y allí nosotros, los sueldos se recibían perfectamente, pero ese concepto que denominamos otro gasto donde entran bienes de consumo, servicios, bienes de uso, que hacen por supuesto al funcionamiento de la Universidad Nacional, llegó a tener un retraso de casi 6 meses. Hoy estamos a 2, 3 meses, o sea que eso tiende a reacomodarse y que es muy importante porque obviamente el presupuesto del año que se votó en el 2017 ha sufrido una erosión importante por el proceso inflacionario, el aumento de tarifas, entonces evidentemente si se erosiona y llega tarde la situación es compleja. Estuviste también esta semana en la reunión del CIN, están pensando en el presupuesto 19, ¿cuáles son las perspectivas para el año que viene? A ver, tuvimos una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a los rectores de las universidades públicas, que son en total 56, la reunión del Comité Ejecutivo es un poco más pequeña, somos unos 20, vamos a tener una reunión plenaria el próximo 26 de septiembre, y bueno, fue una reunión donde todo esto que estamos describiendo ocurre en el conjunto de las universidades nacionales, por eso existe una importante preocupación, una solidaridad con los gremios docentes en sus demandas de recomposición salarial, y allí también, como se hace usualmente todos los años, el CIN elabora una propuesta de lo que entiende que debe ser el presupuesto de las universidades nacionales para el año 2019. Así que nos pusimos de acuerdo, elaboramos un presupuesto, y con esto vamos a ir a charlar con los poderes públicos, tanto con el Poder Ejecutivo como con representantes de los distintos bloques del Poder Legislativo, bueno, para tratar de que lo que le envíe el Poder Ejecutivo, lo que vote el Congreso, se parezca lo máximo posible a lo que nosotros consideramos un ideal de lo que debe ser el presupuesto. Hablábamos el año pasado, cuando todavía no eras rector, acerca de uno de tus objetivos, que la Universidad de Mar del Plata tenga más carreras, quizá la posibilidad de abrir tecnicaturas, hemos hablado hace algunas semanas de la próxima tecnicatura en periodismo digital, ya está afianzada medicina, hace algunos días también hablaba con alguien que me decía, qué bueno sería que la Universidad de Mar del Plata tenga posgrados de teatro, ¿estás pensando en alguna otra posibilidad? A ver, esto lo estamos pensando en conjunto con las 10 unidades académicas de nuestra universidad, yo creo que la Universidad Nacional de Mar del Plata en estos años tiene que hacer un esfuerzo por renovar, reforzar su oferta educativa, tenemos que mirar distintas demandas que existen en la sociedad, nuevos roles, nuevas técnicas, nuevas profesiones, y hay que empezar a dar respuesta a eso, yo creo que las distintas unidades académicas están empezando a proponer tecnicaturas, carreras de 3 años, que hacen que la graduación se vea más cerca, no sólo la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, que lanzó el año pasado 3 tecnicaturas nuevas, sino que también lo están haciendo otras facultades, esto lo estamos incentivando, además estamos pensando en un proyecto de bachiller universitario, ¿qué significa esto? Esto es un proyecto que no es del todo original, ya hay algunas universidades nacionales que lo han impulsado, pero es no más ni menos que dar cuenta del paso de un estudiante que tenga los dos primeros años cumplimentados de su carrera, unas más o menos 1.200 horas, lo cual no sería vinculado a la carrera, sino sería por áreas, pero si uno termina los dos años, por ejemplo, de una carrera de Ciencias Exactas y Naturales, tendría un bachillerato universitario en Exactas y Naturales, que daría cuenta de su paso y que por supuesto en el mercado laboral siempre suma más que tener el título de la finalización del colegio secundario, esto también lo estamos pensando, lo estamos elaborando, para hacerlo, también facilitaría la movilidad en las distintas carreras el bachillerato universitario, que sería como aprobar un ciclo básico de las distintas áreas. Así que creo que hay que hacer este esfuerzo, es necesario renovar la oferta académica de la universidad, adaptarse a los nuevos tiempos, carreras cortas, distintas ofertas, así que estamos trabajando con las unidades académicas en este sentido, para dar un ejemplo más, por ejemplo, estábamos trabajando en la implementación de la Facultad de Ciencias Agrarias con las facultades actas y naturales en poner en marcha una tecnicatura en apicultura, que creo que puede ser una contribución importante para la formación de los productores locales. Y los contactos que tuviste cuando empezó el año con intendentes de la región, la posibilidad de acercar propuestas de la universidad a otras ciudades, ¿está todavía firme? Estamos, sí, está avanzando, estamos trabajando en conjunto con ellos, recientemente acabo de llegar de nuestra localidad vecina, de Miramar, donde vamos a poner en marcha en el mes de septiembre, un nuevo centro de extensión universitaria de nuestra universidad, que se va a agregar al centro que tenemos en Balcarce, al centro que tenemos en Santa Clara y a los cinco centros que tenemos en los distintos barrios de nuestra ciudad. O sea que estamos en contacto con una mirada siempre priorizando el sudeste bonaerense, la proximidad con los municipios, y yo creo que de este diálogo, sin lugar a duda, van a generarse nuevas ofertas académicas. Estamos pensando también en la Facultad de Ciencias Económicas, en mi facultad, de poner en mancha una licenciatura en Administración Pública. Queremos también contribuir a formar personas que tengan una mirada del Estado Municipal y que puedan trabajar en su administración de la mejor manera posible. Alfredo, antes de agradecerte tu presencia en Blog de Notas, no puedo dejar de preguntarte por el tema que abordé en el comienzo de este programa hoy, el debate que hubo acerca de la legalización del aborto. ¿Cómo lo viviste y cómo te parece que va a seguir el tema en la Argentina? Bueno, mirá, en lo personal, yo siempre compartí la mirada de la legalización del aborto por múltiples motivos, por cuestiones de salud pública, por el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, por terminar con esta práctica clandestina que se viene desarrollando desde siempre. Pero, claro, lo que pasa es que hay sectores acomodados que tienen poder adquisitivo para pagar establecimientos con el correspondiente equipamiento y otras personas que no, y por eso se generan las muertes que se generan, y entonces siempre pensé que esto era correcto y necesario. Pero la verdad que estoy sorprendido, creo que ha sido muy positivo el debate que se ha dado, pese a que el saldo no ha sido el que esperábamos porque la legislación ha sido rechazada, pero creo que se ha ganado en difusión, se ha ganado en clarificación del tema, se ha ganado en el debate social, y me parece que ha pegado muy fuerte en los sectores jóvenes, así que estoy seguro que la coyuntural derrota de hoy en el futuro se va a transformar en ganar un derecho más, porque aquí lo que está en cuestión es que nosotros no estamos planteando ni se planteaba el aborto obligatorio, y tampoco estamos a favor de la maternidad obligatoria. Entonces creo que el Estado tiene que garantizar un Estado laico que esté por sobre todas las creencias, que cada uno obre acuerdo a sus creencias y no imponerles a uno las creencias de los otros. Alfredo, muchas gracias. A ustedes. Rodolfo Walsh es el autor de Operación Masacre, una novela clave en la literatura y en el periodismo de la Argentina. Instaló un género, el género de no ficción, algo que en el mundo es considerado o es atribuido a Truman Capote que escribió A Sangre Fría. Rodolfo Walsh hizo eso años antes que Truman Capote escribiera A Sangre Fría. Después escribió una carta que realmente deberíamos leer todos para saber lo que ocurría allí en 1977, la carta a la Junta Militar. Está desaparecido. Rodolfo Walsh que dejó un legado importante, su obra literaria y también su biblioteca, su juego de ajedrez. Hay una muestra itinerante que recorre la Argentina y que está en la ciudad. Esta muestra está organizada aquí en Mar del Plata por la Universidad Nacional y también por el Faro por la Memoria. La muestra Rodolfo Walsh Los oficios de la Palabra se generó el año pasado por una efemérides muy importante, en realidad tres efemérides que eran los 90 años del nacimiento de Rodolfo Walsh, los 60 años de la publicación de Operación Masacre y los 40 años de su muerte y desaparición. La idea fue por un lado armar un eje importante en relación con Operación Masacre y lo que significó como periodismo de investigación y todo lo que estuvo relacionado con la génesis de Operación Masacre antes de convertirse en libro que son las nueve notas que Rodolfo Walsh publicó en el diario en la revista Mayoría. Luego recuperamos las cuatro ediciones originales porque Walsh lo que hizo en cada una de estas ediciones fue reescribir la investigación agregando cosas, sacando otras, entonces no hablamos de una primera edición sino de cuatro ediciones originales y luego lo que tenemos también para mostrar en relación con Operación Masacre son las pruebas de galera corregidas de puño y letra por el propio Walsh. El resto de la muestra son los oficios de la palabra que Walsh ejerció con gran excelencia como fueron el de traductor, el de antólogo, el de escritor de ficciones eminentemente y el de periodista y también el de dramaturgo. Por un lado yo retomo unas palabras de él que él escribe en una suerte de diario que llevaba y que aparece en el libro ese hombre y otros papeles personales que dice yo no me quiero convertir en el santón de la izquierda como que no se lo tome como un modelo de bronce y por otro lado me parece que lo más rescatable es la pasión por la verdad la necesidad de ser absolutamente riguroso con el manejo de la información con los datos y con las pruebas. Fundó Prensa Latina que era un órgano de prensa internacional a partir de la revolución cubana y eso tuvo una gran influencia sobre todo de América Latina así que él dejó una impronta muy importante en relación con el periodismo. El trabajo fundamentalmente es concientizar sobre los hombres y mujeres que han trabajado que se han preocupado que han militado y que han perdido la vida también dentro del área de la literatura por ejemplo como es Rodolfo Gols desde el periodismo como es Rodolfo Gols en una etapa tan cruenta de la historia argentina y esto es muy importante porque a su vez nosotros lo vamos a trabajar digo nosotros con la biblioteca central también con las escuelas secundarias porque es afín a historia literatura a todas las sociales nos permite que los jóvenes entiendan la importancia del cuidado de la concientización de la democracia del cuidado de la democracia ¿no? Es un honor tenerla aquí y que una universidad pública gratuita como la Universidad Nacional de Mar del Plata rinde homenaje rinde homenaje a 41 años del asesinato y desaparición Mientras recorría la muestra que se está desarrollando en la biblioteca central de la universidad recordaba un muy buen libro que voy a recomendar y que ha sido publicado por la Universidad del Litoral está en la biblioteca de UDEM en la librería de UDEM en la casa del balcón y tiene que ver con crónicas que escribieron Rodolfo Walsh a comienzos de los 70 y Roberto Art a comienzos de los 30 las dos las dos corrientes los dos grupos de crónicas tienen que ver con el litoral y tienen muchas semejanzas recomiendo ese libro que publicó hace algunos años la editorial de la Universidad del Litoral sabemos que Mar del Plata la Universidad Nacional de Mar del Plata es pionera en cuanto al cupo trans en cuanto al respeto y a la reivindicación de la diversidad de género hay una cátedra abierta de diversidad de género en la universidad que se llama Luana Berkins que fue también una pionera en esta lucha vamos a escuchar acerca de sus actividades la cátedra Luana Berkins surgió de en principio visibilizar las distintas circunstancias situaciones que atraviesa atravesaron y siguen atravesando la población trans la perspectiva de vida de la población trans no supera los 35 años de vida al día de hoy el cupo es la única universidad del país en tenerla implementada hemos logrado que adolescentes trans tengan su rectificación de partida lograr el cupo laboral trans dentro de la universidad ponerla en vigencia que hoy dos personas puedan acceder a ese cupo algo que si bien no fue la expectativa del trabajo conjunto desde el inicio si es el resultado y es por eso la alegría de haber generado esta idea haberla llevado a cabo y continuarla porque creo que esto sirve para explotarlo mucho más para pintar el mural lo primero que hice justamente como siendo un poco ajeno al tema empecé a investigar acerca del tema y lo que más hice fue leer su historia leer su vida personal como había sido entonces como rescatar el lado humano de la persona del ser humano que no importa de dónde venga o por qué se genera su historia y que ahí sí hay hilos comunes con todos me pareció súper importante recuperar su historia como ser humano desde niñita que fue separada de su familia reprimida y después como ella empieza a liberalizarse a través de primero a través de la prostitución que ya es complejo pero ella lo explica y me pareció súper potente lo que ella dice como desde la represión ella encuentra en la prostitución la oportunidad de por primera vez ser quien ella sentía ser es súper dramático pero bueno pero también súper real hace 3, 4 años que estoy en este proceso y bueno algo que tenía que por ahí tardar 6 meses me terminó llevando un año y medio y me encontré con situaciones como muy incómodas era como que no estaba totalmente tranquilo sin el documento era como siempre teniendo que explicar ahora yo tengo la elección de si quiero a ver es mi elección si te comento o no te comento no niego mi condición para nada pero ya a esta altura puedo recido si soy trans y eso con el documento no podía inclusive para los trabajos ya está lo logré era esa sensación ser reconocido y ya ser respetado desde otro lado era una aceptación muy grande fue un paso muy importante para mí para mí ingresar a la universidad fue un cambio total y con respecto al concurso bueno fue difícil gracias al rector y a toda la movida que hizo la organización AMI de la cual formo parte se logró y con mucho esfuerzo hay mucho esfuerzo atrás y ojalá que se replique en otras universidades también porque es importante para la comunidad y es un cambio total hoy me levanto a la hora que antes me acostaba para venir a trabajar y es todo un cambio tener un sueldo estar en blanco tener una hora social que te cura las cosas que son esenciales para una y que una lo ve tan lejos eso a mí me recibieron muy bien desde mis compañeras actuales mi jefe todo lo que me relaciono mucho también con gente administrativa y la verdad que siempre tuve una buena recepción y nada lo vivo feliz día a día puntos de contacto entre el comienzo del programa y el cierre los temas que abordamos en uno y otro momento de este blog de notas claro el respeto a la diversidad a la posibilidad de tener elecciones diferentes de pensar de distintas maneras pero siempre respetándonos llegamos al cierre de este blog de notas con un recorrido que nos llevó desde lo que fueron los debates y las discusiones esta semana por la legalización del aborto la cuestión que sigue en discusión la cuestión de los sueldos de los profesores los docentes de la universidad que tendrán continuidad durante la semana que viene con medidas de fuerza con discusiones y siempre el tema presente aquí en blog de notas nos reencontramos la semana que viene muchas gracias y